Dios nunca se va a mover en la vida de una persona o Dios nunca va a actuar en la vida de una persona basado a sus emociones, a su desorden emocional. Hay muchas personas que se han encargado de ridiculizar el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios, a través de diferentes medios, de diferentes plataformas digitales en donde dicen que es Dios quien lo toma y verdaderamente Dios no está allí. En la palabra de Dios dice las consecuencias que hay para cada uno de ellos y lo que no saben es que están labrando su propio destino espiritual en donde realmente el resultado no va a ser nada bueno y no va a ser lo que ellos esperan ser. Cuando conocemos de Dios, cuando conocemos de su palabra, cuando conocemos en sus caminos sabemos cuándo es el mover del Espíritu Santo y cuándo no es el mover del Espíritu Santo. Sabemos cuándo el Espíritu Santo está redargullendo, está confrontando, cuándo el Espíritu Santo está transformando esa vida, cuándo está tocando. Pero hoy en día es bastante alarmante ver cómo muchas personas han cogido la moda de ridiculizar el nombre de Dios diciendo que Dios los tomó, que Dios se mueve de esta manera, que salen corriendo, que salen corriendo, tiran una piedra en el camino, en medio de la carretera, son diferentes cosas que uno en estos momentos está viendo y obviamente se sabe que el fin del mundo está cerca, está próximo porque también el Señor Jesús lo dice, que en los últimos días, en los últimos tiempos veremos de todo tipo de cosas, pero la verdad es que es evidente, pero también es alarmante ver cómo las personas se retienen de buscar de la presencia de Dios por las payasadas que otras personas se dedican a hacer en estos momentos, en donde Dios no está verdaderamente con ellos, donde Dios no se mueve como ellos creen que Dios tiene que mover basado en sus emociones. Realmente Dios no está, y lo que están generando es que Dios venga con reprensión sobre ellos y sobre su generación porque la palabra de Dios dice que no seamos tropiezos, que no seamos piedra de tropiezos para otros pequeñitos, entonces muchas personas se están como olvidando de ellos y hacen las cosas desmedidamente sin consecuencia, creyendo que Dios se los va a colitar, que Dios se los va a aplaudir, hagan esto, si, inventen, no, Dios no es un Dios de mentiras, Dios es un Dios que patrocina el desorden, de hecho Dios es un Dios de orden, dice la palabra, y es hora de que aquellas personas que están buscando de Dios no se dejen llevar de esos videos, no se dejen llevar del folclorismo que están manejando algunos, diciendo que Dios se mueve allí, donde Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, número uno, Dios es un Dios, Dios es un Dios de amor, como he venido compartiendo todos estos días en mis redes sociales, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, y esa parte también hay que tenerla muy presente porque cuando Dios dice no tomará mi santo nombre en vano, Dios no es porque él no va a permitir que se tome su santo nombre en vano, Dios no es así, Dios es espiritualidad completa, Dios no anda ni en desorden ni en emociones, también dice en Romanos 2.24 lo siguiente, porque como está escrito, el nombre de Dios siempre afirmado entre los gentiles por causa de vosotros, entre aquellas personas que no conocen por causa del mismo pueblo que se ha encargado de ridiculizar el nombre de Dios, entonces la invitación es esta, que aquellas personas que están caminando con Dios no sejen llevar de esos videos, que verdaderamente caminen como Dios le está diciendo que caminen, ellos allá y su ridiculez con el enemigo, porque el que quiere ridiculizar verdaderamente está armando su cambuche, pero en el lado opuesto de la luz, con Dios todo es orden.